Los directivos de la azucarera y turbe del departamento del Guairá anunciaron que pagarán los salarios de diciembre y aguinaldo proporcional de unos 450 obreros de la fábrica la próxima semana, de modo a evitar otras manifestaciones en varias rutas del país. Esto se resolvió luego de una reunión con los parlamentarios de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Nosotros abordamos el tema principalmente que ocupa a los trabajadores de la planta, siguiendo los demás temas en discusión en este momento en la Comisión Permanente. Los empleadores reconocen efectivamente que adeduan salarios, aguinaldos e IPS. El reclamo es de aproximadamente 5.300 millones de uraníes. Los dueños de la fábrica se han comprometido a pagar en nueve días aproximadamente esto, de forma tal de que se busque ya la solución de este tema. Ahora vamos a firmar un acta de cumplimiento de los acordados. En menos de 10 días van a cumplir. Exactamente, vamos a cumplir nuestros compromisos, así como nos hemos comprometido ahí con los miembros. ¿Al total de los empleados se va a pagar? Así mismo. Cabe recordar que la crisis es prácticamente en toda la comunidad y turbe, porque tampoco cobraban los productores de caña de azúcar unas 200 familias, aproximadamente suma que asciende a unos 3.800 millones de guaraníes, como tampoco los transportistas de azúcar orgánica que reclaman una deuda atrasada de 600 millones de guaraníes.